Este es un informe especial. En HCH, televisión digital, siempre le hacemos el llamado a la prudencia cuando usted anda en vehículo, en cualquier parte del país. Hacemos el contacto con Rogelio Trejo, accidente en el Boulevard del Norte. ¿Con qué saldo, Rogelio? Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, compañeros. En estudio estamos ubicados en Boulevard del Norte, a la altura residencial. Carlos Castaño, donde se ha registrado un accidente, pero que sea el clase Walter Aguilar, que nos da a conocer sobre este accidente. Sí, usted, muy buenos días. Esta mañana se dio un accidente aquí en el Boulevard del Norte, a la frente a Gildan, donde un vehículo se le explotó la llanta adelante y perdió el control, y fue a pegar a ese palo. ¿Cuántas personas salieron lesionadas de ese accidente? El conductor iba, se llama David Mejía, iba con lesiones leves, el compañero y el acompañante que es David Mejía, el acompañante iba, y el conductor se llama Daniel Mejía, iba estable, con golpes leves. A pesar del impacto, cómo quedó el vehículo, gracias a Dios quedaron bien. Un Toyota que depaila con carga de palma africana, que llevaban para un lugar aquí, donde es una planta procesadora de este producto. Sí, llevaban palma para ir para química, y al momento se le explotó la llanta y se salió de la calle de un despiste. Yo he chocado contra un árbol aquí en la mediana, y eso pues evitó que se pasara los dos carriles, que hubiera sido de fatales consecuencias. Sí, porque el árbol no lo dejó que cruzaba la mediana, si es para la mediana ha sido más grande el problema. Últimamente no se han registrado tantos accidentes de tránsito como en otras ocasiones, ha estado más tranquilo en esta zona norte. Sí, efectivamente, accidentes de tránsito de magnitud no han habido solo daños materiales. Más que todo, recordarle a todo conductor que circula por este boulevard, que toma las medidas de seguridad y precaución al momento de usar el volante. Muchas gracias. El clase Walter Aguilar, donde se ha registrado un accidente de tránsito, donde una persona fue trasladada a un centro hospitalario de San Pedro Sula, con algunas lesiones, y otra persona, el acompañante, el hermano también, David Mejía, que lo acompañaba en este viaje que hacían hacia una planta procedadora de palma africana. Junto a Keryn Trejo, compañeros, retornamos a los estudios principales.